El Mac Pro siempre ha sido el ordenador más potente de Apple, su buque insignia en temas de rendimiento y potencia. Un equipo pensado para los profesionales y cuya evolución comprenderemos mejor si nos remontamos al origen. Antes de la transición a Intel, Apple usaba los procesadores PowerPC de IBM, unos micros que en aquel momento ofrecían un rendimiento superior a la arquitectura x86, algo con lo que la propia compañía bromeó en aquel anuncio del caracol. Los famosos G3 y G4 eran los equipos de sobremesa estrellas de la compañía hasta que se lanzó el Power Mac G5. Un equipo que redefinía la potencia haciendo uso de procesadores de 64.000. Con una caja de aluminio anodizado espectacular y un diseño pensado de dentro hacia fuera, el Power Mac G5 demostraba ser un equipo pensado íntegramente para profesionales. Pero los problemas de IBM para conseguir evolucionar sus procesadores y el empuje de Intel provocó que Apple, quien ya llevaba algunos años trabajando en secreto para aportar OS X a la plataforma X86, iniciara su segunda gran transición. Bueno, hoy el Power Mac G5 va a pasar en la historia. Y aquí para contaros lo que va a tomar su lugar es Phil Schiller. Phil? Así, dos años después, en agosto de 2006, Apple lanzaba el Mac Pro, completando la transición de Power PC a Intel. El Mac Pro era o parecía a simple vista el Power Mac G5, pero ese parecido externo se quedaba ahí. Al ver el nuevo interior completamente rediseñado, no había duda que era un equipo completamente nuevo. El Mac Pro integraba los procesadores Intel Xeon, memoria RAM con corrección de errores y unas capacidades de ampliación como ningún otro Mac ha tenido hasta ahora. Se podía ampliar la tarjeta gráfica, añadir hasta 4 unidades de discos de almacenamiento, tarjetas PCI y mucho más. Desde entonces, el Mac Pro ha sido sinónimo de potencia, pero los últimos años, debido en parte al calendario de actualizaciones de Intel y su familia de procesadores Xeon, y también a la prioridad que la compañía ha dado a otros productos, hicieron que el Mac Pro pareciese estar más muerto que vivo. Tanto, que incluso debido a su escaso número de ventas, se habló de la posibilidad de que Apple lo matase, como hizo con los X Server. Pero afortunadamente no fue así, y Tim Cook respondía por mail a un usuario, comentando que los clientes profesionales eran muy importantes para Apple, y que estaban trabajando en algo realmente bueno para el próximo año. Ese día, ese momento llegó. Durante la pasada conferencia de desarrolladores, Phil Schiller nos mostró el nuevo Mac Pro. Un cilindro de color negro fabricado en aluminio mecanizado y con un tamaño que de partida ya sorprende, solo 25 centímetros de alto por 16,8 de diámetro. Es el nuevo Mac Pro, el producto que mostraron dejó sin aliento a muchos profesionales. Equipado con la última generación de procesadores Intel Xeon y configuraciones de hasta 12 núcleos, el nuevo Mac Pro ofrece un rendimiento de hasta 2X respecto a las versiones previas. Además, de una capacidad máxima de 128 GB de RAM DDR3 con corrección de errores, doble GPU AMD Fire Pro y almacenamiento Flash PCI Express de última generación. Un equipo que eleva la palabra potencia y rendimiento a otro nivel. Y todo, como vemos, en una estación de trabajo realmente compacta, con un tamaño tan reducido que parece increíble. Dimensiones que se han logrado gracias a un nuevo diseño donde un núcleo térmico y el uso de las últimas tecnologías permiten disponer todos los componentes a su alrededor. Así, el calor queda concentrado en una zona donde un único ventilador se encarga de extraerlo. Sin duda, Apple con el nuevo Mac Pro ha conseguido que muchos profesionales vuelvan a creer en la compañía. En pocos días los primeros equipos estarán en la calle y tendremos acceso a más datos y pruebas. Mientras, el precio, las apuestas sitúan que la configuración base estará entre los 3.500 y 4.000 dólares. Será lo único que separará a muchos usuarios de este oscuro objeto de deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!